Música Me he caminado por los cantos de mi norte, gozando de su sol y el aire, de los verdores de sus cañaverales, y de sus ciudades en Bajú y La Morada. Sallará en un caballo de toporas, el que la brilla para la merendilla, y a tu regreso, allí en la playa, esperando esta chenita. Sallará en un caballo de toporas, el que la brilla para la merendilla, y a tu regreso, allí en la playa, esperando una chenita. Y nos fuimos de brazos, pas всего, a la merendilla, y a la barra de su sol y el aire, de los verdores de su sol y el aire, de los verdores de sus cañaverales, y de sus ciudades, y de sus ciudades, y de sus ciudades. y nos fuimos de rosa, mas ya era la sala, pero venía a banderichar a las dos en castigo, a la de la pauta, mi pasada, si era morada mis amigos, amigos, al patrón, con el rujo, con el placer o plenar bailar y el rontero bailar, y el canto de cambio el día de un museo he caminado por los campos de mi norte, pasando de su sol y el rey de Cuba y en los verdores de su caña de hague, y de sus chinas en cuando se enamorara sabe que la madre y un caballo de tontora, el que cabrilla para la merendita y a tu regreso, ayer en la playa, esperando esta chinita y a tu regreso, ayer en la playa, esperando una chinita y nos fuimos de rosa, mas ya era la sala, pero venía a banderichar a las dos en castigo y a la mar, y las pelotitas a los que volar mis amigos, amigos, al patrón, con el rontero bailar, con el rontero bailar y el canto de cambio el día de un museo y nos fuimos de rosa, mas ya era la sala, pero venía a banderichar a las dos en castigo y a la mar, y las pelotitas a los que volar mis amigos, amigos, al rontero bailar, con el rontero bailar marineras, con el rontero bailar, y el canto de cambio el día de un museo marineras, con el rontero bailar, y el canto de cambio el día de un museo ¡Sin amor!